Música 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 Desde que el sol negro fue destruido, mi memoria se ha ido desintegrando. Estuve demasiado tiempo en el otro lado. Ahora está erosionando mi mente. Borrando lo que queda. Mis recuerdos están confusos y se destruyen gradualmente, desvaneciéndose como un sueño al despertar. Pierdo la noción del tiempo. Ya no sé qué ha ocurrido antes o después. En mi cabeza ocurre todo al mismo tiempo. Es como ver la misma película en un bucle una y otra vez. Un caos de imágenes desordenadas. Llevo semanas escribiendo día y noche, intentando plasmar toda mi vida en papel. Si olvido algo, estas páginas me lo recordarán. Tres meses después del incidente, la investigación aún no se ha cerrado en un esfuerzo por determinar la causa del accidente que se cobró 283 vidas en una base militar del Pentágono. Los portavoces del gobierno confirman que las autoridades están cooperando con los investigadores para arrojar luz sobre esta tragedia. La CIA me deja en paz por el momento. Estarán moleados construyendo otro condensador para preocuparse por mí. Sé que nunca renunciarán a sus experimentos, ahora que saben lo que hay al otro lado. Sinceramente, me traes sin cuidado. Sinceramente, tengo que rehacer mi vida. Mi vida sin Aiden. Desde que tengo uso de razón, he deseado vivir sin él. Ser libre sin notar su presencia constante a mi lado. Ya tengo lo que he querido. Y nunca me he sentido tan desgraciada. Es como si... me hubieran arrancado parte de mí. Me paso el día llorando. Sé que es una tontería. Joder. ¿Cómo lo he hecho de menos? 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 Tarde meses. Meses apáticos, vacíos. hasta que desperté y supe que era la hora hora de volver a empezar de rehacer mi vida era tan obvio en el fondo, sí, siempre lo supe solo necesitaba estar en silencio para oír lo que sentía le dije a Ryan que no concebía un futuro con él hemos pasado momentos muy difíciles juntos momentos que quiero olvidar dijo que lo entendía que me esperaría cuando hiciera falta sé que sentía algo por él pero no era lo bastante fuerte me acogieron cuando estaba sola cuando solo pensaba en morirme compartieron conmigo lo poco que tenían sin conocerme ni juzgarme en el fondo sabía que aquel era mi sitio con ellos Stan se busca la vida como puede Jimmy ha vuelto al instituto ahora está limpio Martes trabaja en un bar y Walter cuida de la pequeña Zoe no les sobra el dinero pero van tirando no les he contado nada de mi pasado ni me han preguntado sé que me quieren por quien soy solo una colgada que habla con fantasmas Zoe me aceptó como si nos conociéramos de siempre hay algo en ella en esos enormes ojos tristes que me recuerda a mí de pequeña supe que era distinta desde el momento en que la vi no hemos hablado de ello pero las dos sabemos que tenemos algo en común por las noches veo cosas cosas horribles me digo a mí misma que son solo pesadillas pero sé que no es cierto la única que puede salvar el mundo es una niña pequeña tengo que prepararla sé que no tengo mucho tiempo cuando se abre la caja de Pandora no se puede volver a cerrar no no son pesadillas es lo que está a punto de ocurrir la próxima vez I'll kill everyone Oh my god I was so afraid I lost you There's no telling what we'll find out there How much time do we have after we've activated the self-destroy? We're not coming back I can't get that jabby It's Saturday night and I'm locked up in here You can't do it, babe She's more than amazing She's magnificent She's getting away She's got a jabby 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.